En el tradicional barrio La Merced Calle Guayas de San José de Chimbo, se encuentran ubicados los estudios de Radio Estéreo Satellital 95.1 FM con su eslogan, Somos tu Mejor Compañía. Esta reconocida emisora está cumpliendo 19 años de fructífera labor musical e informativa. 19 años cumplir, lo hemos venido realizando conjuntamente con el apoyo de mis hermanos, con el apoyo del personal que trabaja aquí en la radio, con el apoyo de la ciudadanía, que es la parte fundamental, quienes nos vienen apoyando instituciones públicas y privadas en lo que corresponde al recurso, que invierten en publicidad. Ese es el apoyo que nosotros, los medios de comunicación privados, necesitamos para poder seguir adelante. 19 años que hemos cumplido nos faltan mucho. Nos falta mucho por hacer y esperamos seguir cumpliendo para poder llegar, si es posible, a toda la provincia de Bolívar. Nosotros que estamos al frente del medio de comunicación, es muy importante. Lo hemos venido realizando cada año un festejo. Hemos realizado estos 19 años haciendo una invitación a toda la ciudadanía. Fue una invitación abierta para quienes desean expresar un saludo, para los artistas, en los cuales tuvimos la presencia de variedad de artistas de la provincia de Bolívar y del país, porque vinieron hasta de Riobamba, vinieron de Quito. Entonces nosotros se les hace la correcta invitación para que el artista cante Estereo Satelital, para que las autoridades, público en general, vengan y expresen su saludo en este medio de comunicación. Nuestra idea es de que cada año hacer el programa para festejar conjuntamente con todos, con el personal, con los artistas, con los oyentes, que son la parte fundamental que Estereo Satelital siga adelante. El objetivo de una soñadora de este pujante cantón de la provincia de Bolívar, se hizo realidad gracias a la dedicación y perseverancia de la recordada Marianita Guijarro, pero su temprana desaparición no truncó este proyecto radial que hoy sigue adelante con sus queridos familiares. Yo quisiera primerito expresarles un saludo muy grande a los oyentes. Ellos para mí son la parte fundamental y principal del medio de comunicación. Siempre se preguntarán por qué, es que son quienes nos escuchan, nuestros errores, nuestras locuras, todos escuchan ellos. Y nosotros, con medios de comunicación, hacemos lo mejor para que en casita, en su vehículo, en su oficina, se sientan a gusto. Para mí, ellos somos la parte fundamental del medio de comunicación. La iniciativa de este medio de comunicación fue de mi hermana que falleció, de Marina Beatriz Guijarro. Ella, hace 19 años atrás, vio la necesidad de San José de Chimo y la provincia de Bolívar. Cuente con un medio de comunicación que esté a servicio de la ciudadanía, especialmente de aquellas personas que menos tienen y que quieran necesitar de los servicios de la radio. Esta prestigiosa radio emisora goza de enorme popularidad en los miles de oyentes que en sus hogares o lugares de trabajo lo escuchan a todo volumen, gracias a su variada programación y nítido sonido. Tenemos una programación para todo público. Tenemos música nacional, música tropical, música entre la nacional, tenemos los pasillos. Es decir, que nuestra programación de la radio está dirigida a todo público, a jóvenes, a niños, adultos y personas de la tercera edad. Participa, solo tienes que enviarnos tus poemas, acrósticos, frases y todo lo que se le ocurra a tu corazón. Querida mía, amada mía, amiga mía, novia mía, amante mía. A nuestra dirección electrónica, radio satelital 95-1 arroba yahoo.com hasta el jueves 14 de febrero y gánate fabulosos premios. A pocos días de celebrar la fiesta del carnaval bolivarense, Estéreo Satelital prepara una nueva producción donde los grupos de carnavaleros con sus coplas deleitarán del talento que existe en territorio bolivarense. Estamos preparando un concurso de coplas carnavaleras con grupos que integren con guitarra, con bombo y vamos a lanzar luego que se acaba el concurso de poemas, que se acaba el 14. Se acaba ese concurso y vamos a arrancar ya con el coplas para que no se pierda esa tradición del bombo, la guitarra, que vengan a cantar las coplas de carnaval y vamos a obsequiar a cada grupo un premio. Entonces, este tenemos la gran sorpresa a lo que es carnaval porque no se debe perder esa tradición de que canten, cantemos las coplas de carnaval en esta temporada. Con cámaras de Gladys Marielo Miguano, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.